De esta manera el sábado 10 de septiembre se escribió una de las páginas más memorables en los 95 años de historia del Comité de Cafeteros de Caldas. Ese día en los 25 municipios cafeteros del departamento se realizaron las votaciones gremiales en un ambiente de tranquilidad y de afluencia de caficultores a las mesas de votación y por supuesto con el amor de los productores por su café y el apoyo a sus representantes. Bueno, realmente considero que es muy importante participar de las elecciones cafeteras porque elegir bien a nuestros representantes es garantía para todas las familias caficultoras que podamos tener una representación ante los comités municipales y departamentales y ante el Comité Nacional. Es muy importante que podamos elegir nuestros representantes y que ellos se sientan respaldados por todo el gremio para tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Primero porque estoy convencido de que la institución hay que mantenerla presente, por eso estamos ejerciendo esta labor que es importantísima. ¿Qué más me motivó? Que nosotros podemos ser representativos a nivel nacional ante el gobierno porque hay participación masiva. No, es primera vez que participo en las elecciones cafeteras. Para mí es un orgullo hacer parte de este proceso ya que mis padres y mis abuelos hacen parte del campo y pues es un honor apoyar todo este proceso de elecciones. La votación como tal acá en el municipio de Manizales fue de gran multitud de los caficultores. Hubo gran desplazamiento de ellos hacia acá hasta el centro de caficultores. Me sentí súper bien, me parece que los caficultores llegaron con una excelente actitud a votar, todos muy comprometidos, todos con la mejor actitud, muy contentos de poder participar en las elecciones cafeteras. ¡Gracias!